Yo me casé una vez con todo Iglesia, fiesta, te... Bien, ahí sigue todo tu texto, Norma Esta es una buena obra, es un buen proyecto Es en la calle Corrientes, te vuelve a meter en la arena y tenés un buen director ¿Cómo la ven? Como amarracho esto ¿Qué cosa? Lo como la ven Cuando tienen que escribir papeles para mujeres mayores Son todas abuelas Me cago en los nietos Esto es mentir Me cago No, perdón ¿Tus hijos no, Celeste? Si los llegaras a tener Yo tengo que ser la bisabuela de Loli Gutiérrez ¿Qué les pasó? Se saltearon la abuela Mirá, si no podés hacer el trabajo vamos a tener que ver otra manera No entiendo, mamá No te van a llamar más si seguís así Me odian, Emilio Me odian Me caso ¿Y ese chico quién es? ¿El escritor? Peor poeta. Peor. ¿Te aseguro que te querés casar con ella vos? Y ahora terminando la novela y si Dios quiere el año que viene Sociología. Qué bien, te recibís. No, empiezo. ¿Y vos cuántos años dijiste que tenías? No empecés. Flor de quilombo, vamos a tener teatro. Pensás que la boca no queda nada, solo una pobre canción, la vuelta por mi guitarra. ¿Falta mucho? No sé, no me parece que le vaya a servir verse multiplicada. Pero ahora lo mejor es que ella esté en la casa, rodea de sus afectos o no que se acuerde de cómo se hace un huevo frito. Lo hizo un huevo frito en su vida. ¡Me voy a esperar, Alberto! ¡Alberto! No me acuerdo de nosotros. Siempre tuviste facilidad para el melodrama. Sí, yo ya sé que soy tu mamá. Pero vos actuás como mi mamá. En tus películas, cuando tenías que actuar de madre, sonreías con una felicidad que yo nunca te vi. Ahora te estoy queriendo. Yo también. Así que... Tranquila. 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 Muy bien.